Muy bien, por último de los estilos vamos a hacer los estilos de nuestra lista, vamos a darle los estilos a esta tabla que tenemos acá, voy a agregarle unos datos por ahora al cuerpo de la tabla para poder ver que esté funcionando, así que agregamos, lo que hice fue copiar esta fila del template dos veces dentro del tbody, voy a agregarle datos, 1 pedro.ap.com, la edad, fecha de nacimiento, se acepta sí o no el color que quiere y ahora a una segunda línea, correo, la edad, se acepta o no y un color. Bien, vamos a guardar y a ver cómo se encuentra en el browser, esta es nuestra tabla, vamos a darle unos estilos, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el formulario de contacto, vamos a asignarle los estilos acá temporalmente, copiamos los estilos, pegamos, subimos dos carpetas, acá en el div le vamos a dar la clase edcontainer y la clase edit. por acá, muy bien, veamos cómo vamos, muy bien, vamos a darle entonces unos estilos a esta tabla, vamos a crearlos por acá, tablas, fin de tablas y comenzamos. Lo primero es que a la tabla le vamos a dar un border collapse de collapse y un width del 100%, al caption de la tabla vamos a darle un font size de 24 pixeles, un link height de 64 y un padding left de 24 pixeles, alineado 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 a la izquierda, vayamos viendo, ya, muy bien. Ahora, a las filas del encabezado, a las filas del encabezado vamos a darle un border bottom y un link height de 56. ok, a cada uno de los campos del encabezado, es decir, a los TH, le vamos a dar un color suave, gris suave, un font size de 14 pixeles, volt y alineado a la izquierda, veamos, muy bien, super. Ahora, a todas las filas del body, del body de la tabla, también vamos a darle un border sólido gris de un pixel y un link height de 48 pixeles, y cuando pasemos el ratón por encima, vamos a darle un background color gris, bastante suave, vamos a ver cómo vamos, correcto, muy bien, a cada campo del body, vamos a darle un font size, de 14 pixeles y un font weight volt, al primer campo, tanto del body como del head de la tabla, le vamos a dar un pileup de 24 pixeles y un width de 50 pixeles, para que sea un poco más pequeño, le damos F5, y aquí ya tenemos mucho mejor nuestra tabla. Ahora, al campo de edad, vamos a alinear su contenido a la derecha, veamos, ok, a la fecha de nacimiento también vamos a alinearlo a la derecha, perfecto, y si acepta la información o no, vamos a alinearlo a la, vamos a alinearlo al centro, ese campo se llama, tiene la clase acepta, muy bien, por último vamos a darle estilos a estos botones, a estas acciones de eliminar y actualizar, vamos a darle un estilo, y estos botones tienen la clase de acción, así que, a la clase de acción, no le vamos a dar borde, va a ser, su background color va a ser transparente, el color de la letra va a ser tilt, en negrilla, no va a tener margen abajo, y va a estar siempre en mayúscula, así que, aquí actualizamos, y ya tenemos nuestros botones, perfecto, ya tenemos listo todo el estilo de nuestra aplicación, no debemos olvidar, acá, quitar estas referencias, y quitar las filas del cuerpo de la tabla, perfecto, ya tenemos listos nuestros estilos, en el próximo video tutorial, comenzaremos ya a trabajar con nuestro javascript, no olvides suscribirte al canal, dar clic en me gusta, compartir el video, ya que esto nos ayuda muchísimo, a los creadores de contenido de youtube, un abrazo, nos vemos en el próximo, chao, su soonestos, ¡Nos vemos, $4,000, denos, la挺ita ya temer paused財ta, a esta idea,